Bueno mis amigos, entrevenidos con niños de Pedro Calaboz, me da mucho gusto ver el panorama en el salón de baile del tiempo, créanmelo, miren, aquí tengo a dos amigos que me los acabo de encontrar, bailando, disfrutando en el salón de baile del tiempo, oigan mi amigo, con buena atención, díganme cuál es su nombre y cómo se siente a unir con su esposa al salón de baile del tiempo mi amigo. Mi nombre es Ismael Chiesa Tomínez, me siento muy a gusto traer a mi esposa a bailar, me siento muy agradable, un salón de baile del tiempo. Que bueno amigo, no pues lo felicito hija, la verdad yo veo cómo se anda disfrutando y cómo se baila y cómo se disfruta, la verdad me adocenio mi respeto para todos los esposos y las mujeres que se vienen a bailar al salón de baile del tiempo, yo le digo a la gente, córtese a mí, ok, gracias, oigan señora, por favor usted, ¿Algún comentario que nos diga al respecto cómo se siente venir al salón de baile del tiempo con su esposa, señora? ¿Qué bueno? ¿De cuánto baile proviene? ¿Qué le parece mis amigos? Para que vean que el salón de baile del tiempo es un lugar de baile en unidad con la familia, saludos a todos, córtese a mí, amigos, los felicito a todos, me digo a la gente, córtese a mí, mis hermanos, me lo dieron el respeto, ¡Gracias carnal, gracias señora! ¡Gracias a todos!